Hola, ¿qué tal amigos de BPITV? A esta hora establecemos el presente contacto desde San Fernando, en la capital del estado Apur, y concretamente es el Hotel El Soleo, en la capital de la región apureña, en los llanos venezolanos, en el sur de nuestro país. En estos momentos se está llevando a cabo justamente en el Hotel El Soleo el segundo encuentro de la coalición anticorrupción, organizado por Transparencia Venezuela, en la entidad. Vamos a conversar con la coordinadora del capítulo en el estado Varinas de la organización Transparencia Venezuela, para que nos informe un poco acerca de los detalles de este segundo encuentro que se está llevando en el estado Apure, y también vamos a conversar también con representantes de otras organizaciones, como es el caso de la doctora Viexa Santos, del Observatorio Venezolano de Prisiones y de Foro Penal. Vamos de inmediato a conversar con la coordinadora de Transparencia Venezuela en el estado Varinas, acerca del segundo encuentro de transparencia aquí en el estado. Sí, bueno, muchísimas gracias. Le damos a BPI por esta invitación. Nosotros hoy estamos realizando la segunda reunión de la coalición anticorrupción en el estado Apure. La coalición anticorrupción ya está conformada en distintas entidades federales del país y como coordinadora regional del capítulo Varinas, pues, me correspondió visitar el estado Apure para esta segunda reunión. La coalición anticorrupción, pues, está integrada por distintas organizaciones de la sociedad civil que vienen dando impulso a una serie de iniciativas anticorrupción en el país. Y, bueno, ya tenemos 17 entidades federales, alrededor de 500 iniciativas que se han conformado. Y, pues, la idea es seguir impulsando este trabajo que se está haciendo a distintas organizaciones de la sociedad civil. Nosotros estamos muy contentos con este trabajo que se está realizando en el estado Apure. La gente está, pues, muy animada con cada una de las propuestas que se están realizando. También quiero darle las gracias a la amiga Viexa Santos, coordinadora del foro penal en el estado Apure, quien, pues, está como promotora de la coalición anticorrupción y también viene desempeñando un trabajo importantísimo dentro de lo que es la coalición anticorrupción en el estado Apure. Además de recabar la información sobre los casos de corrupción, ¿qué otro objetivo persigue Transparencia Venezuela al documentar esta información? Bueno, fíjate, Transparencia Venezuela, vamos a decir que es como la plataforma que nos está permitiendo a nosotros conformar la coalición anticorrupción en distintas entidades del país, pero las propuestas, las iniciativas son variadas. Incluyen concursos de fotografía, incluyen minutos anticorrupción, incluyen propuestas que puedan surgir desde distintos sectores de la sociedad civil precisamente para fomentar los valores tan importantes en este momento cuando necesitamos inculcarlos en cada uno de los ciudadanos que entiendan que la formación de valores es fundamental en la lucha anticorrupción. ¿Hacia dónde van todas estas propuestas? ¿Estas iniciativas se hacen llegar a los organismos del estado o algunos organismos internacionales que impulsen sobre todo la lucha anticorrupción? Bueno, fíjate, ya Transparencia Venezuela tiene la página de la coalición anticorrupción donde se están presentando, donde se están subiendo cada una de las iniciativas de la coalición anticorrupción de las distintas entidades federales donde contamos con la coalición anticorrupción. Esas iniciativas están plasmadas, las pueden chequear a cada momento. Cada momento pues están surgiendo distintas propuestas, se están realizando actividades en distintas regiones del país donde está conformada la coalición anticorrupción. En el estado Apure ya va un segundo encuentro. ¿Qué han conseguido en esta información recabada de estos dos encuentros? Fíjate, ya tenemos cuatro iniciativas que han surgido como parte del primer encuentro. En esta segunda oportunidad pues queremos impulsar las iniciativas que se han presentado en la primera reunión y sumar otras iniciativas que puedan surgir a distintas organizaciones de la sociedad civil. También es importante destacar el trabajo que está haciendo Transparencia con cada uno de sus proyectos. Campus, Transparencia, Dilo, aquí son proyectos importantísimos que está impulsando Transparencia Venezuela en el país. ¿Qué sectores están participando acá en el estado? En este momento tenemos la participación de Red Joven, tenemos la participación de sector ganadero, sector campesino, Cámara de Comercio, Observatorio Venezolano de Pisiones, Foro Penal y los jóvenes de Federación de Estudiantes. Sin mordaza, de verdad que mira, ha sido bien amplia la participación de los distintos sectores. Es importante que se sigan sumando. Muchísimas gracias. Vamos a conversar también con parte de la coordinación de este evento también, que es la doctora Viexa Santos. Ella es en la región apureña la coordinadora de Foro Penal y del Observatorio Venezolano de Prisiones. Para que nos comente un poco también acerca de la participación en este evento, la organización también por parte de las organizaciones que usted representa y las aspiraciones que tiene en el caso del estado apure acerca de la constitución de lo que podría llamarse como que el frente pues de la lucha anticorrupción. Bueno, ante todo muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindas. Realmente para mí es un orgullo poder llevar adelante con la parte de Transparencia de Venezuela este trabajo sobre la coalición anticorrupción. Considero que es una iniciativa muy importante de Transparencia de Venezuela dar visualización a cada una de las incidencias por regiones. En el caso del estado apure, si bien es cierto, nosotros apenas tenemos un segundo encuentro en esta oportunidad. El primero fue el mes pasado, en el 17 de enero. Existe mucha participación de las organizaciones, sobre todo de las juveniles, que es algo muy importante. Y buscamos justamente hacerle seguimiento a las incidencias referentes a nuestro estado, la visualización de los problemas en cuanto a las invasiones, la visualización de los problemas que afectan y aquejan al estado apure. Realmente es una iniciativa muy importante. ¿Cuáles son los problemas que más han impactado al estado apure en materia de corrupción y también en otros sectores que ustedes hayan detectado? Bueno, realmente el problema de la corrupción es bastante generalizado, pero los puntos que han sido planteados en las mesas de trabajo en estas reuniones han sido el punto de la invasión a las propiedad privada, el punto acerca de la necesidad de documentar los casos de corrupción y sobre todo de darle a conocer a los jóvenes la posibilidad de esta documentación y de envolverse en esta materia para poder justamente dar el mejor impacto a la sociedad en cuanto a que se conozca realmente los casos de corrupción en nuestra entidad apureña. ¿Qué aspiran ustedes luego de la recabación de toda esta información a hacer con ella? Bueno, como te indicó Briseida, esto es una iniciativa de Transparencia Venezuela y justamente lo que se quiere es visualizar el problema que existe a nivel nacional para poder justamente de allí partir con las iniciativas correspondientes para mejorar nuestro país. ¿Manejan alguna estadística, digamos así, de primer impacto? No, lo que pasa es que esta primera parte de la coalición justamente lo que busca es generar la incidencia y generar los puntos de trabajo. Luego podremos hablar de estadística y del impacto de todo el trabajo que se realizó a nivel nacional. O sea que la recabación de información pasa por recabar las estadísticas. No, por supuesto, por supuesto. Es que para que podamos generar incidencia tenemos que conocer a plenitud el hecho completo. Muchísimas gracias. La doctora Biaxa Santo, ella es coordinadora en la región del Observatorio Venezolano de Prisiones y del Foro Penal y del Observatorio Venezolano de Prisiones. Esta es la información que hasta ahora podemos generar desde este segundo encuentro anticorrupción organizado por Transparencia Venezuela que se está llevando a cabo en San Fernando, la capital del estado apuro en el llano venezolano. Con este reporte volvemos a nuestra programación regular. Zulay García en el reporte. Gracias. 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 Gracias.